Considerado el padre de la sociología en Centroamérica, Delberto Torres Rivas fue homenajeado en El Salvador a tres meses de su fallecimiento. Fue homenajeado en un encuentro en el que participaron diversas autoridades, entre los que se encontraban la Secretaria Ejecutiva de Claxo, autoridades de la UCA de El Salvador, entre otras organizaciones, al igual que su hijo, Edelberto Torres Rivas, que lo recordó a tres meses de su fallecimiento. Bueno, es un acto bastante emotivo, y quizás por la cercanía del deceso es más significativo aún. En este sentido, ¿cuáles son los legados? Es difícil a veces plantear en pocas palabras lo que implica el legado de una persona de tanta trayectoria y de tanta incidencia en lo que pasó con las ciencias sociales en Centroamérica. Pero ¿cuáles son las líneas principales del legado de tu padre? Bueno, como hablábamos hace un rato, quizás el pensamiento crítico, el hecho no más de, no solamente de haber introducido la sociología en Centroamérica, sino, como decíamos, la visión así cuestionadora, la visión no ortodoxa del pensamiento, sino siempre buscando formas de interpretación nuevas para Centroamérica. Es absolutamente central hacer este tipo de reconocimientos a quienes desde los distintos países han marcado la trayectoria de las ciencias sociales y en este caso de la sociología en particular, y a quienes han sido ejemplo con su obra y con su vida de una producción para las ciencias sociales críticas y transformadoras. Y yo creo que ese ha sido el principal legado, ¿verdad? La ciencia social comprometida y la ciencia social comprometida con la transformación social, y particularmente en esta región centroamericana y en la región latinoamericana y caribeña que vaya si necesita de cientistas sociales, de sociólogos comprometidos con la transformación social, comprometidos con la realidad. Desde ese lugar es que planteamos este homenaje y que estuvimos hoy compartiendo este momento, por cierto, muy emotivo para todos y para todas.